Y aquí llega su majestad el jubi con los ardidos de Colombia Show Plato típico y nariño es el pequeño animal A su deliciosa carne nadie le puede igualar Qué sorpresa, qué sorpresa Alguien está por llegar Panchita vení corriendo El cuy se volvió a chucar Lo mismo es Cuyo, Cudí y Coco, Papá, Camile, Papi Lo mismo es Cuyo, Cudí y Coco, Papá, Camile, Papi Víctor Domínguez, Cachicado Pásame un buen bol de hierba Los cuyos hay que encordar Dar asado a los compadres En fiesta y en Navidad Machucarles la cabeza De esos más gordos matar Acabarse no se acaba El cari vuelve a sacar Lo mismo es Cuyo, Cudí y Coco, Papá, Camile, Papi Lo mismo es Cuyo, Cudí y Coco, Papá, Camile, Papi Alte Mar Carvajal Un paisita comiendo Cuyo Que viva Pasto Carajo Lo mismo es Cuyo, Cudí y Coco, Papá, Camile, Papi Lo mismo es Cuyo, Cudí y Coco, Papi, Camile, Papi Comencia de Veras Javi Mixfield